...excepcionales, Elena Rodríguez. Muy buenas, Elena. Hola, ¿qué tal? Me hace mucha ilusión verte y además ver con un montón de canciones que ahora hablaremos de lo que vas a interpretar en Madrid. Y no los conocía, sé que son muy conocidos además, valga la redundancia, y además, por lo que me han mandado Dani, que es el jefe de prensa de alguna de las canciones y del concepto de espectáculo, yo creo que lo vamos a pasar a lo grande y que estarán el día 10 y el día 13 de diciembre, insisto, en los tratos del Canal de Madrid, estarán Griselda Siciliani y Carlos Casella. Muy buenas a los dos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a España. Gracias. Y yo creo que no se puede perder uno, nada. O sea, que debéis ir ya por las entradas, porque no hay tantas, y porque la comunidad argentina es muy grande, y no pueden quitarnos la oportunidad de que podamos ver los españoles a estos dos espectáculos de un ciclo, que es lo mejor de la escena de Buenos Aires. Así se llama en general el título y lo que vamos a contemplar. La verdad que uno, cuando no sabe lo que va a haber, es estupendo, porque no sabe muy bien con qué se va a encontrar. Ahora hablaré con ella, porque con ella no sé qué voy a encontrar con cosas muy concretas, y ahí estoy emocionado. Pero con vosotros, no. Entonces me gustaría que el público se situase con una de las canciones, con una de las versiones, porque hacen un abanico muy grande de canciones muy conocidas, sobre todo también a nivel español, van a jugar con la danza, con la música, con la palabra, y puede ser estupendo. Vamos a oír algo de ella. Cuántas ganas tengo, de robarte un beso, y me desanimo, aunque te deseo, es que tú te sientes caído en el cielo, dices que ni sueñe con tocar tu pelo. Me hace gracia ver eso, cuando se ve bien, ¿no? Y lo hizo que lo hacen, lo han hecho multitud de veces. Suena Griselda. Bueno, lo prohibido. Y esta canción que estamos escuchando es, en realidad, Estas que te pelas, que es el título original del espectáculo en Buenos Aires, solo que aquí nos aconsejaron que era un título que no se iba a llegar a... A entender del título. A entender. Es que Estas que te pelas es una frase que en Argentina tampoco se utiliza, es muy mexicana. Esta es una canción mexicana. Estas que te pelas es como decir, estás que arde, ¿no? Claro, estás caliente. Estamos calientes, por eso es lo prohibido. Claro, pero en Argentina se entiende que quiere decir eso, aunque no es una frase que se utilice, nadie dice Estas que te pelas. Pero bueno, le pusimos lo prohibido, que también es otro tema. Soy lo prohibido, es otra canción. De la Lupe. Exactamente, es un hit que... Es un hit nuestro ahora. Nuestro, porque lo cantamos hace mucho en diferentes formas. En un espectáculo que tenía Carlos, yo iba de invitada y cantaba esa canción con él. Yo luego lo hice, también hice una versión para una novela que ella protagonizaba, que se llamaba Farsantes, y bueno, una de las canciones de amor interna era solo prohibido ir a una versión. Así que es una canción nuestra prácticamente, así que basta de la Lupe. Nos la apropiamos. Y además, es curioso cómo os conocéis hace mucho tiempo, ¿no?, en clases de baile y a partir de ahí las labores se han ido desarrollando por separado y conjuntamente llegáis a este espectáculo que en Argentina ha funcionado estupendamente bien y que aquí solamente vamos a ver dos días. Ojalá tengáis mucho el teatro lleno y por ahí volver con más tiempo para disfrutaros, ¿no?, a lo grande. Y por un lado me da mucha rabia contar y destripar lo que uno va a ver en un escenario, porque lo bonito es ir casi con los ojos cerrados y sorprenderse, ¿no? En este caso va a haber muchas sorpresas porque nos conocemos, nos hemos visto en escenario y vamos a disfrutar a lo grande. Pero, ¿qué vamos a ver? Eso es algo que ayer hablábamos con Carlos de, como que nos daba cierta alegría pensar en que como nadie nos conoce, es como una, hay como, va a haber mucha sorpresa, pero también hay poca expectativa. Entonces, para nosotros es otra manera de subirnos al escenario. Y es un riesgo artístico también, ¿no? Como, bueno, al ser anónimos, como que la materia artística está al frente. Es como otro espectáculo, porque en Buenos Aires nos subimos a estrenarlo con el público ya conociéndonos y como pensando, bueno, a ver qué van a hacer ahora. Y ahora es totalmente diferente. Es como una mirada más de juzgar, ¿no?, en Buenos Aires. Exactamente, con un prejuicio, a favor o en contra, pero un prejuicio al fin. Es una libertad un poquitito poder... También uno juega, bueno, en su propio lugar juega con que la gente ya sabe lo que hiciste en el espectáculo anterior. Entonces, es un juego también con eso, ¿no? Con el lenguaje. Pero bueno, acá estamos súper expectantes de lo que la gente española opinará de nuestras versiones españolas, de canciones españolas. Porque el espectáculo tiene muchas canciones de España. Nosotros sin saber que... Sí, que está la Pantoja, por ejemplo, que la tenéis ahí. No está, estaba en el espectáculo. La Pantoja está, pero no es que la quitamos ahora. Y la quitamos, justo más o menos coincidiendo con todo este problema, pero nosotros no sabíamos que estaba este problema. Ahora queremos involucrarla nuevamente, pero no sabemos cómo lo tomará el público. Volucrarla, hombre, no bien, porque los fans son muchos. Sí, por supuesto. Es que es una canción preciosa más allá de todo, ¿no? Pero la habíamos sacado... Es un show que puede ir saliendo un tema y entrando otro. Claro. Porque tiene ese concepto. Tiene como una dinámica muy... Pero lo que nos causaba gracia es que nosotros nunca pensamos en venir a España. Armamos el show para Buenos Aires. Y tiene canciones españolas porque es lo que nos gusta cantar. Entonces cuando... Hay una canción de Alaska también, absolutamente. Claro. Pero cuando nos propusieron venir acá nos pareció como real y decimos, pero ¿cómo hacemos? Porque en Buenos Aires es tomada de otra manera esta música, digamos. Es como un guiño, es como algo más raro. Y acaba de ser como algo muy, muy conocido por todos ustedes. O sea, hay canciones... Ese hombre que tú ves ahí... Claro. Canciones que están muy metidas, me parecen, en la gente de aquí. Así que esperemos que les guste. Que sí, seguro que sí. Elena ya conoce al público. Sobre todo al público madrileño. Porque estuviste en el Nuevo Teatro Alcalá. Yo no los conozco. Estuve tres meses, nada más. Bueno, pero bueno, tres meses. Te da un poco de sí. Y además con teatro bastante lleno, con Piazza. Para ver un poco la reacción del público español ante una propuesta musical como era Piazza. O sea, que ya el contacto sí lo tienes hecho, ¿no? De alguna forma. Todos los que amamos los musicales te conocemos. Eso está muy claro. Hemos oído todas tus funciones. Las que están editadas, evidentemente. Muchos te hemos visto, como te decía antes, fuera. Con uno de tus grandes hits que es Evita. La versión americana la tenemos en disco. Pero evidentemente yo oí la inglesa y era fantástica. Y todos esperamos con qué nos va a salir, evidentemente, este monstruo de la escena que es Elena Rodríguez. Luego, esto lo tiene que cantar sí o sí. Porque si no, la bucheamos todos, ¿no? Claro. A ver, vamos hoy por favor. Bueno, pero hasta que no me lo pidan a gritos no la voy a cantar. Bueno, yo te lo pido. No te preocupes. Que me levanto, que soy pequeñito. Me parece bien, estoy segura. Vos veniste el 11 y el 12. Ahí, ahí. Los vas a liderar vos, entonces. Que canten nosotros por Argentina. Vamos a verlo un poquito. En la versión de Broadway. Es una canción tan emotiva que es una canción dolorosa. Bueno, yo con artistas que han hecho Evita siempre dicen lo mismo, ¿no? Una canción que no puede dejar, bueno, ha sido un éxito de cantarla en los repertorios. Pero que duele. Porque hay que hacerla muy de verdad para que el mensaje de la canción llegue a cada espectador. Pero yo creo que Elena tiene, al menos lo que yo le he visto y le he oído, tiene la gran suerte por un lado, el gran talento por otro, de que tiene una voz tan penetrante, tan maravillosa, tan de verdad, que da toda la técnica del mundo, yo ahí no me voy a meter, que llega muy directo al corazón sin pasar por la cabeza. Y eso es muy importante a la hora de conectar enseguida con el espectador de donde sea. Tú has trabajado con públicos muy distintos en tu país, evidentemente, en Inglaterra, Estados Unidos, en otros sitios, y en España, ¿no? Y yo no sé si eso da mucha responsabilidad, Elena, o te produce ya un relax porque sabes muy bien cómo quieres enfocar tu espectáculo, por dónde quieres ir y lo que quieres ofrecer, o hay que hacer algo especial con cada público y, en este caso, con el público español. Siempre creo que sí, que ir a otro país, uno tiene que pensar un poquitito en el público. En este momento estoy como expectante, quisiera saber que el público, si el público que vino a ver Piaf va a venir a verme en esta posibilidad, en esta oportunidad, que yo no estoy presentando una obra de teatro, no estoy presentando un concierto, donde voy a ser yo la protagonista, pero no atrás de un personaje. Aunque voy a interpretar todas estas canciones, ustedes escucharon Piaf, voy a interpretar Evita, voy a interpretar Los Miserables, voy a interpretar las canciones, los musicales que me han hecho conocida, pero también voy a tener un repertorio, a ver, un poco de tango, a ver, un poco de canción popular, que es también este álbum que estoy presentando, de llamar a Tiempo Mariposa. O sea, el repertorio va a ser muy variado, va a ser muy dinámico. El espectáculo, tanto como el espectáculo de los chicos que tienen músicos en vivo, nosotros también tenemos cinco músicos en vivo, entonces es un concierto con una banda, y bueno, además de pasar por todo este repertorio, tener una conexión con el público que va a ser muy bello, más en esta sala verde, que es la sala del canal, que es así como pequeñita, y como que uno puede llegar muy de cerca.